Sí, los chicos fueron desobligados por la dirección de la escuela. El día viernes, en la madrugada, ingresaron por los techos y robaron siete inodoros de los baños de varones y de mujeres de los chicos. Y anoche, o sea, hoy, a las cuatro de la mañana, volvieron a ingresar, rompieron y se llevaron una reja de la ochava por el taller, el aula de plomería y gas, y hicieron desastre, estragos, digamos, se robaron herramientas, pero bueno, la alarma sonó, llegó rápidamente, se informó al 9-11, llegó el comando y detuvo aparentemente a una persona dentro del establecimiento con herramientas. A nosotros, fundamentalmente, lo que nos preocupa es, se puede ver en las tomas que ha hecho el canal, que nosotros venimos, en los últimos dos años, haciendo un montón de obras nuevas en el establecimiento y la escuela no escapa al contexto de inseguridad de la ciudad y, sobre todo, también de la zona sur. Pero bueno, nosotros hace muchos años que venimos pidiendo que sea un corredor seguro para que en los horarios de ingreso y egreso de nuestros estudiantes haya seguridad y haya acompañamiento de la fuerza pública. Eso no sabemos bien por qué, pero está trabado. Pasa a las 9 de la mañana cuando los chicos ya están todos adentro. Nos preocupa porque hace dos semanas a un chico le golpearon la cabeza para llevarse su celular. Tenemos varios casos de nuestros jóvenes asaltados o golpeados en intentos de asalto. Rogelio, eso pasa en la parte exterior de la escuela. Ahora, hace poco nosotros tuvimos que también estar en una escuela en zona norte en donde habían colocado puertas en los baños. Hacía bien menos de 48 horas las robaron. ¿Ustedes hacían poco también que habían arreglado los baños? Sí, exacto. Hace muy poco. Muy probablemente el ingreso es una conjetura nuestra nada más que hablábamos entre nosotros con el resto del personal porque acá vos decías están los docentes, están los docentes, está el personal administrativo, está el personal de preceptoría, está el personal de asistentes escolares. Estábamos toda la comunidad muy angustiado y preocupado porque esta situación justamente tiene que ver con, sospechamos que el ingreso de esta madrugada debe estar relacionado con el ingreso del viernes en que han visto más cosas y han entrado en su búsqueda, han entrado con más herramientas. Lo que no pudieron robar lo destrozaron, como por ejemplo el inodoro de lo que es el baño de docentes. Exactamente, sí, destrozaron por ejemplo el barral que es para el acceso para un discapacitado, o sea, realmente daños que no tienen ningún sentido. Algunos inodoros ya estaban en los techos listos para poder ser llevados. Sí, lo del intento de robo del día viernes, que fue un intento de robo porque los inodoros fueron encontrados en los techos, esperando el momento para retirarlos. ¿Qué información tienen acerca de la persona que fue detenida anoche? Nosotros no tenemos información, sí tiene el equipo directivo, pero nosotros, el personal, no tenemos información fehaciente respecto a quién fue detenido. Sí sabemos que hubo un detenido dentro del establecimiento con herramientas y con material robado. Ahora, hay que trabajar de manera urgente teniendo en cuenta que anoche ingresaron por una ochava, que es una ventana que tenía una reja, la reja desapareció, quedó la ventana sin vidrios, con lo cual hoy ustedes van a tener que trabajar a contrarreloj para poder arreglar esos vidrios para la ventana y tener la reja también. Sí, en ese sentido hay que destacar, no sé si te diste cuenta, que mientras nosotros ingresábamos a hacer las tomas, el personal del FAE, que ya está en este momento, han sido convocados por lo que pasó el viernes, y ya está en este momento para, en el curso de la mañana de hoy, volver a cerrar. De hecho, los chicos del turno mañana están desobligados, pero aparentemente, por lo que nos dice el equipo de dirección, el turno tarde no está desobligado, el turno tarde va a ser con alumnos y con funcionamiento normal. ¿Qué pasará con los baños? Bueno, no es que están todos totalmente rotos, hay un baño de profesores que no fue asaltado, digamos, ni violado. Pero en el baño de hombres quedó solamente un inodoro. Exactamente, un inodoro, los miguitores están sanos, y en el baño de mujeres hay dos inodoros de nenas, digamos, están separados, digamos, los baños de los alumnos. Nosotros, como personal docente, pensamos que en esta condición no habría que tener a los chicos en el establecimiento. El equipo de directivo ha decidido desobligarlos en la mañana. No sabemos si por algún compromiso de parte del FAE de resolverlo en el curso de acá hasta la una de la tarde. Ojalá lo puedan hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Estas cosas son... debe ser la comunidad. La comunidad son nuestros niños, sus familiares, la que tome a su cargo, digamos, las medidas de protección y de inseguridad. La inseguridad o la resolvemos todo o no tiene solución. Muchas gracias. Saludos.